800 personas murieron el año pasado en accidente laboral, una cifra que podría superarse este 2022. Solo en el primer trimestre se han registrado dos accidentes laborales al día. Toledo participará este fin de semana en las Jornadas de Pastoral del Trabajo que se celebran en Ávila. El pasado año, cerca de 800 personas perdieron la vida en un accidente laboral a las que hay que añadir las que quedaron con alguna discapacidad, secuela o padecen alguna enfermedad laboral. Una realidad cruel que es necesaria conocer y denunciar y de la que se hace eco la Iglesia a través de sus agentes de pastoral del trabajo. En el primer semestre en España hubo dos muertos en accidentes de trabajo diarios. El año pasado, en 2021, hubo 705 muertos en todo el año en accidentes de trabajo. Son cifras que no se pueden consentir. El Departamento de Pastoral del Trabajo organiza sus jornadas anuales en Ávila, los días 26 y 27 de noviembre, en torno al tema En defensa de la vida y el trabajo digno. Unas jornadas en las que va a participar la delegación de Toledo y con las que se pretende la formación, la información sobre la sinestralidad laboral en nuestro país y también la interacción con otras pastorales de cada una de las diócesis. Es necesario implicar también a otras pastorales, a otras áreas de pastoral que tenemos en las diócesis para coordinar juntos y aspectos como aquí el de la defensa de la vida. También coordinarnos y trabajar pues para defender la vida del trabajador, de las trabajadoras e intentar que las condiciones en las que la gente trabaja sean cada vez más dignas, más justas y que no sean peligrosas. En el marco de este encuentro, el domingo 27 a las 10 y media de la mañana, se celebrará una Eucaristía en la Iglesia de San Pedro Apóstol, en memoria de las víctimas de los accidentes de trabajo y de los que sufren enfermedades profesionales. Después, se ha organizado un gesto público en la Plaza de Santa Teresa de Jesús para dar visibilidad a este drama humano que acontece en el mundo del trabajo.